Juli Salvioli, ¿es Ángel o es Demonio? Para mí puede que sea un poco de demonio, ¿eh? Rulo igual a David Bisbal, dice Emiliano. ¿Qué tipo de preguntas son? Que cante algo. Bueno, a ver, es Lucía Fernández. Que vuelva, que vuelva, dice, que ya se fue mucho tiempo. Lo dice por Juli Cauca. Bueno, es Ángel o es Demonio. ¿Estás lista para someterte a un test en donde analizaremos si sos Ángel o es Demonio? Bueno, bueno, también. Gracias, ven por aquí, por favor. ¿Yo? Sí, ven conmigo. Bueno, vamos a ver. La gente en el chat ya puede decir si es Ángel o Demonio. Ahí dicen, debe ser Demonio. No me dispochitivo. Lo vamos a ver ahora. Pero pará, ¿tiene que ver algo con el tema sexual? Dicen, es de acuario, todo dicho. No, no, no. A ver, tranquila. Tranquila que no te va a pasar nada, ¿ok? Tranquila. Solamente podés ir al infierno. No va a pasar nada. Escuchá. Es espectacular. En pose. A ver. Atención con las preguntas. Tenés que contestar. Bueno. Te lo juro o no te lo juro. Ok. ¿Estás lista, Juli Salvioli? Estoy lista. No me pongo así porque parece que tengo pito. Ok, ponete de costado. Ahí está. Ahí va. Tenés un resumen. ¿Juraste que nunca, jurás que nunca enviaste una foto temporal subida de tono por WhatsApp? ¿Jurás que nunca? Juro, sí. Nunca mandé nada. Nunca. Listo. ¿Mira? De las que se borran, la bomba. Mira, ya está una adentro tenés. No, dijo que no. Cande. Mira. ¿Jurás que nunca creaste un video humorístico inspirándote en alguien que no te bancabas? No te lo juro. Esa era obvio, sí. Quiere decir que creaste a alguien que... ¿Cuáles son los que no te bancabas? Hay gente de Instagram. A random. Yo, no. Yo agarro de todo lo que veo, obviamente. Todo lo que le cae mal. Me encanta. ¿Jurás que nunca te hiciste una cuenta de Instagram falsa para espiar perfiles? No, me chupa la pija, ¿no? Ah, bien. Perfecto. Más claro, échale agua. Se lo juro que te pija. ¿Jurás que nunca le volviste a escribir a un ex al que había jurado no volver a hablarle? Sí, lo he hecho. Entonces, no te lo juro. Ah, no te lo juro, pero... Ok, perfecto. ¿Jurás que nunca tuviste relaciones, escuchá esto, con más de una persona en un mismo día? Dos novios tenía. No te lo juro. Sería un sí. Claro. Claro. Sí, me hago cargo. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Las mujeres podemos igual. Las mujeres podemos. Bueno, escucha. Y se deja ahí... Se dio el lugar para el barrio. Yo le doblo la cara, le doblo ahí... Dale, ya fue. Cante, dale, compad. ¿Jurás que nunca dijiste salgo tranqui y volviste después del mediodía? Esta ya la sé igual. No te lo juro. Mirá, bueno. Y cierra Jercon. Con la última, ¿jurás que nunca gosteaste a alguien? Lo juro. Nunca gosteó a nadie. Mirá, me gusta. Banco, full, eso. Bueno, a ver, para ustedes que... Está peleadísimo. Ya terminó, ¿eh? Está peleado. Pero quedate que vemos si es ángel o es demonio. Para mí sorprendió con algún par, pero va por el lado del ángel. Sí, sí. O sea, estamos 3 a 4. Sí, para mí es demonio. 3 a 4. No me voy a meter. A ver, no, boludo. A opinar lo mismo que es que es rublo igual. Si yo me quedo con el test que tenemos acá, son 3 demonio, 4 no demonio. Ya está, es ángel, loco. Dejen de joder. Ya está. Para vos, ¿qué sos, Juli? Ángel y demonio. Era obvio que iba a decir eso, pero tenés que tener más... Todos tenemos porcentaje de una y de otra para... Señores. No, pero son más ángeles. Son más ángeles. Amarilla para Cande, dicen por ahí. Demonio, dicen en el chat. Son más ángel. Es más ángel, chicos, ya está. El test me avala. El test me avala. No, ángel. Ángel. Señoras y señores, es ángel entonces. Ahí estamos. Muy bien. Yo pensé que iba a salir demonio igual. Se prendió el chat poniendo todos demonios. Se van a entrenar con vos, Juli. Para el chat es demonio, porque todos empezaron a poner ahora demonios. Claro, porque ponen... Hay algunas que valen más puntaje. Es verdad eso. Es verdad. No, no, eso a chequear. A chequearlo del más puntaje o menos puntaje. A chequear. Yo sinceramente me quedo con que es ángel después de esto. Igual era obvio. Bueno, Juli, ¿cómo la pasaste en Te lo juro? Bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Estás conforme con...? Muy, muy... Me sorprendió. Yo no... ¿Qué esperabas? No, no, no sabía que era primero con esta distribución y con este estudio. O sea, ya descolocó en el buen sentido. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. ¿Viste? Está lindo. La verdad que sí. Sí, estamos muy conformes con el estudio. Le agradecemos mucho a la gente de Quiero Música que nos ha armado este hermoso estudio para lanzar el primer streaming del canal después de 16 años. Juli, ¿te prestaría mis ojos? Ya está disponible en todas las plataformas. Si tienen ganas de escucharla, pueden entrar a YouTube también y ver el video. Este video que tiene un concepto muy lindo sobre dos mundos, así que lo pueden ver. Ahí está. Juli está haciendo como una representación de Te prestaría mis ojos. ¿No es así? Me hice un poquito la linda lo último, pero sí. Pero sí. No te haces, sos linda. Sí, la verdad que es muy linda. Juli, un aplauso para despedir a Juli. Gracias a ustedes, por favor. Tuvimos hablando todo el tiempo de mí. Bueno, justo era porque eras la invitada. Ah, claro. Si venís tipo Zaya, que es como conductor invitada, no le preguntamos nada de su vida, excepto si se va a Yohana. No, no nos importa lo que le pasó. Igual querés preguntarle algo a alguien que te haya quedado. Pará, vos tenés un horario y te tenés que ir porque te invitamos a quedarte, pero por respeto a los otros, cuando viene el invitado, después de un tiempo prudente, lo despedimos para que el invitado tome la decisión. No nos banques más si te quieras ir. Cap, quizás tú a tu amiga haciéndote cara de, che, vamos. No, no, peor, vino mi vieja y quiero ir a Medendán con ella. Por eso, por eso. ¿Hacemos la foto? Dale, dale. Dale. La estamos matando que se tiene que parar otra vez, Juli. No. ¿Estamos bien? Dale. No, ella se... Ella se paga. Se agarraba las piñas. ¿Qué pasaba? Se agarraba las piñas. Somos niños, somos niños. Me patea. Juli al medio. Ahí va. Ahí está ya. Apreta al lado de Rudy. ¿Qué? Ah, un pase de mis pies. No tengo ni idea qué es esto. Dale. Ahí va, Pigueo. Dale. Ya tenemos el programa con Juli Salvioli, con Sasha, con Cande, con todos. Dale. Un placer. Bueno, ahí estamos despidiendo a Juli, nuestra invitada. La verdad que hermoso. Yo, ya que están del otro lado, me quedé un minutito solo mientras todos se acomodan. Pueden. No, acá está.